Mi nombre es Alexander Ochoa Gamboa, procedente de la provincia de La Tuna, 11 meses de estadía aquí en una misión en Venezuela. Actualmente me encuentro, me desempeño como director del Centro de Artes y Tecnologías José Gregorio Hernández, un centro donde se presta servicio especializado al pueblo de Venezuela. Se prestan consultas de cardiología, traumatología, pediatría, genética médica, entre otros servicios más. Hasta la fecha hemos cumplido con los objetivos de trabajo de nuestra munición Barrio Adentro. Le doy muchas gracias a nuestro comandante y líder eterno Hugo Rafael Chávez Fría y Fidel Castro Cruz por la oportunidad que nos dio, no solamente a mí, sino a todo el profesional médico cubano de poner nuestro baladito de arena a esta honrosa misión en Venezuela.